Veo, veo, que tú ves De mi cabeza a los pies De mi cabeza a los pies Te miramos, miramos, te llego a reconocer ¿Por qué nos amamos, sea hoy o sea que? Te miramos, miramos, te llego a reconocer ¿Por qué nos amamos, sea hoy o sea que? Veo, 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 mira que te quiero Veo, 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 ya sin ti me muero Veo, 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 mira ya tu cara Veo, 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 ya sin ti me cama Veo, 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 mira, mira que te quiero Veo, 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 ya sin ti me muero Mira, mira que te adoro Yo te llego De mi cabeza a los pies De mi cabeza a los pies Dime que tú ves De mi cabeza a los pies Dime que tú ves De mi cabeza a los pies Dime que tú ves De mi cabeza a los pies ¿Qué? Te miramos, miramos, te llego a reconocer ¿Por qué nos amamos, sea hoy o sea que? ¿Por qué nos amamos, sea hoy o sea que? Te miramos, miramos, te llego a reconocer ¿Por qué nos amamos, sea hoy o sea que? Vivia, veo, 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 mira que te quiero Yo sin ti me muero Mira, mira que te adoro Yo sin ti me camo Mira que te quiero Yo sin ti me muero Yo sin ti me muero ¡Vamos, vamos!